Ayer revisé una película de esas que desde niño había visto y alguna vez más la he repetido, Bajo 10 Banderas. Es una producción italiana, Diulo Coletti es el director, música de Nino Rota, un clásico maravilloso del cine italiano poniendo bandas sonoras. Van Heffelin es el que hace el papel de Bernard Roch, el capitán de este navío alemán. Y Charles Lawton es el almirante que le va a la caza del almirantazco británico, cómo no. Es una película, yo diría, muy caballerosa, donde honra, creo yo, a aquellas personas que dentro de las limitaciones de una guerra son conscientes de los derechos humanos, sean alemanes, sean británicos, sean lo que sea. La historia está basada en hechos reales, un navío alemán se camufló, tomaba las personalidades de diferentes barcos, con los rótulos, la documentación, incluso la forma del banco, era un perfecto camuflaje, y con esta táctica se iba infiltrando por donde estaban los buques aliados y los iba enviando a piquesos y recogiendo, normalmente haciendo la labor humanitaria de recoger los náufragos, aunque siempre en el reparto hay algún nazi que dice primero la patria, primero el Führer y luego los demás, etc. Yo pienso que es una película correcta, una película clásica de cine bélico, producto Paramount en este caso, la coproducción es Italia-Estados Unidos, ahí hay un nombre mágico de un hombre que como productor hizo lo que no está escrito, Dino de Laurentiis, y es una película, yo pienso, entretenida, no es larga, 92 minutos, contemplas las personalidades de cada uno de los personajes, incluso con algunas secuencias de espionaje curioso, y bueno, pues ahí está, ahí está, ayer tenía un día de cine bélico, y bueno, Bajo diez banderas siempre es una película, no es una película viernes, una película nueve, pero sí interesante sus secuencias documentales en el mar, las secuencias en el barco, algunos diálogos, en fin, para entretener, disfrutar y pensar algo que no es poco. No han llegado los tres minutos. Muchas gracias. Salud.